Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te bendice. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Un programa donde todos, todos, absolutamente todos, aprendemos a ser mejores alumnos, mejores discípulos de aquel que debe de ser nuestro único maestro. Eso está difícil. Él ha dicho que a nadie le llamamos maestro, sino solo a Dios. Pero ser, ser el único maestro de nuestra vida, Jesucristo, quiere decir que Él nos va a enseñar todo, absolutamente todo. A ver, ¿qué nos referimos cuando decimos que Él es nuestro único maestro? Él nos va a enseñar a hablar. Él nos va a enseñar a pensar. Él nos va a enseñar a vestirnos. Él nos va a enseñar a predicar. Él nos va a enseñar, pues, a todo. Y eso es mucho, 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 es decir, lo que tenemos que aprender de Él. Cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro maestro, cuando le decimos, como le dijo María Magdalena Rabuní, maestro de maestros, le estamos diciendo, aquí estoy. Soy tu alumno, soy tu alumna, soy tu discípulo, soy tu discípula y quiero que seas tú mi único maestro. Y en sí, pues, debe ser el maestro Él, el único maestro. En este tiempo nosotros tenemos maestros para todo, para todo. Tenemos un maestro, pues, en la escuela tenemos todas las materias y en cada materia tenemos un maestro. De allí nosotros escogemos a un maestro que decidimos, ¿verdad? Decidimos que sea Él el más importante de nuestras vidas porque le damos la oportunidad de llegar a nuestros corazones y también de dirigir en ocasiones nuestras vidas, le contamos nuestras cosas. Tenemos otro maestro para la moda, tenemos otro maestro para cocinar, tenemos muchísimos maestros, pero Él quiere ser el maestro de maestros. Por eso este programa les digo que a todos nos enseña a ser mejores alumnos, a ser mejores discípulos de Jesús. Y estamos en este momento meditando, de verdad, que ha sido muy edificante y para mí ha sido especial todo este tiempo que hemos estado meditando la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Y estamos ya en el capítulo 3, que es ya definitivamente dentro del tema más importante, el anuncio del Evangelio. Y estamos en el número 156, que es recursos pedagógicos. Hemos ya meditado lo que es la homilía, lo que es la predicación, y ahorita vamos en los recursos pedagógicos. Y bueno, empieza diciendo el Santo Padre, algunos creen que pueden ser buenos predicadores por saber lo que tienen que decir, pero descuidan el cómo. Es decir, ya es mucho, ya es mucho que un predicador sepa lo que tiene que decir. Sí, es muchísimo. Pero el cómo, la forma concreta de desarrollar una predicación. Se quejan cuando los demás no los escuchan o no los valoran, pero quizás no se han empeñado en buscar la forma adecuada de presentar el mensaje. Recordemos que la evidente importancia del contenido no debe hacer olvidar la importancia de los métodos y medios de la evangelización. Y eso es todo, todo un arte. La predicación es todo un arte, ¿verdad? Un don precioso que Dios da, pero que nosotros también podemos ir acrecentando. Y aquellos, aquellos definitivamente que no tienen el don, pues pueden aprender. Lo digo por propia experiencia, no es que yo sea una gran predicadora, ni mucho menos, pero a comparación de cuando comencé, pues yo creo que he dado pasos gigantescos por la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces todos podemos aprender, pero sobre todo tenemos que estudiar. Estudiar la palabra. Eso es lo básico, estudiar la palabra, estudiar los documentos, orar la palabra y orar los documentos. También se puede hacer lección divina de los documentos de la iglesia porque tienen muchas citas bíblicas. Así que también nunca debemos olvidar los métodos y los medios que Dios ha dado para la evangelización. La preocupación de la forma de predicar también es una actitud profundamente espiritual. No tienen nada de malo que nosotros busquemos mejorar en la voz. Yo recuerdo que había una hermana que siempre que iba a ir a la radio, cuando le tocaba ir a la radio, siempre tomaba miel. Yo decía, ¿por qué tomas miel? Dice, para que se... ¿Se endulza la voz? No, para que se suavice la voz, decía ella. Y bueno, pues ella lo creía así. Pero eso es bueno. Es bueno porque aquí nos dice el Santo Padre que la preocupación por la forma de predicar, es decir, también es una actitud profundamente espiritual. Y no solamente los predicadores. Aquellos que se dedican a la catequesis, a los niños. ¡Ay, es un niño! Como se lo diga, va a ser también conforme tú se lo digas, como él lo va a entender. Y eso, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Una palabra, una frase, un tema que al niño le llegue hasta lo profundo de su corazón, va a cambiar su vida. Va a cambiar su vida. Recordemos que cuantos se han convertido por la buena predicación de un catequista, de una catequista. Ahora, recordemos a este actor, Eduardo Berastegui, sí, él dice en su testimonio que él se convirtió, él tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo por medio de su catequista que lo estaba preparando para alguno de sus sacramentos. Creo que sí, él fue el testimonio de esta mujer quien lo llevó a buscar a Dios. Así que los catequistas, no solamente para aquellos que son grandes predicadores y que van a estar en un auditorio con miles de personas, o van a tener sentadas aquí y le he perdido 40 personas, o van a estar frente a un micrófono en la radio. No, todos debemos de cuidar el cómo. Debemos de crecer más y más en ser mejores predicadores. La manera, la manera, ya hemos visto lo espiritual, pero también nos dice el Santo Padre que no hay que buscar, sí, la, el crecer en esta manera. Todos los, pues sobre todo aquellos que son grandes predicadores, cuidar la voz, los tonos de voz, que no sea siempre el mismo tono de voz, que hay que cambiar el tono de voz, que si tú hablas gritando, hay que luego suavizar la voz, y luego levantarla, y luego estar viendo no nada más una persona, o no estar con los ojos bajos. Todas estas técnicas de predicación son buenas, son buenas, ¿verdad? Hay un predicador que yo respeto mucho y que a mí me encantan sus predicaciones, que por cierto, hace mucho no lo escucho, el señor Salvador Gómez. Es un predicador que a mí me gusta porque nunca pone ejemplos, ejemplos, no sé, que, no sé, me gusta, muy respetuoso con los clérigos, muy respetuoso con las religiosas, muy respetuoso en su manera de predicar, aún sus chistes son de muy buen gusto, y a mí me encanta ese predicador, ¿verdad? Entonces, él tiene un libro que se llama Formación de Predicadores, y está excelente. No sería malo que nosotros leyéramos un pequeño curso de predicación. Sigue diciendo el Santo Padre, es responder al amor de Dios, entregándonos con todas nuestras capacidades y nuestra creatividad a la misión que nos confía, pero también es un ejercicio exquisito. Pero también es un ejercicio exquisito de amor al prójimo, quiere decir un ejercicio exquisito de amor al prójimo. Dice, dice él, esto es muy importante, dice, es responder, es responder al amor de Dios, entregándonos con todas nuestras capacidades y nuestra creatividad a la misión. A mí me encanta ver, por ejemplo, a quienes trabajan con adolescentes. Yo tengo la oportunidad, yo no trabajo con adolescentes, nunca me tocó porque yo ya entré definitivamente a mi trabajo ya directamente con jóvenes. Pero los que trabajan con adolescentes, a mí me encanta ver su creatividad, sobre todo cuando les están dando Biblia, Biblia, sí, cuando les están dando alguno de los evangelios, me encanta ver su creatividad, hacen rallies, hacen preguntas, hacen juegos, hacen mil cosas para que los jóvenes, los adolescentes puedan memorizar alguna cita bíblica, los, no sé, cuando hablan de los profetas, profetas mayores, profetas menores, todo eso tiene una creatividad tremenda, tremenda. Y yo creo que todos estamos llamados a, ¿a qué? A acrecentar la creatividad que ya Dios nos ha dado. Somos creativos, porque nos parecemos a nuestro Creador. Ya de por sí somos creativos, y más el mexicano. El mexicano es tan creativo, es decir, en ese aspecto también de todos los sentidos, pero en el aspecto práctico, yo recuerdo que cualquier cosa de un carro, cualquier persona de, por ejemplo, mis cuñados, lo pueden arreglar, ¿eh? Lo pueden arreglar perfectamente. Y si necesita tal cadena, pues mientras tenemos la cadena, ponemos esto. Y mientras tenemos todo lo necesario para arreglar el carro, mientras le echamos a andar así con esto. Y de verdad que es una creatividad tremenda la del mexicano. Es práctico, es decir, es eficaz, eficaz, eficiente, ¿verdad? Porque él con lo que tiene, saca el problema. Eso es eficiencia, ¿verdad? Con los medios que tiene, con los medios que tiene, sacar adelante todo lo que se le ha confiado. Entonces, dice que también es un ejercicio exquisito de amor al prójimo. Ya lo tengo ahí. Parte de ese amor al prójimo es preparar bien una predicación. Si yo los amo, si amo a mi prójimo, si el amor me mueve, yo voy a ser excelente en la predicación. Excelente, y voy a hacer todo lo posible para que esa predicación sea amena, ¿verdad? Sea, pues de verdad, llena de colorido, de sal, de sal. Y eso solamente lo puede hacer el predicador con la preparación. Con la preparación. Y eso, pues nos toca a nosotros, ¿sí? Sigue diciendo el Santo Padre, porque no queremos ofrecer a los demás algo de escasa calidad. Lo mejor, lo mejor para Dios, lo mejor para el hermano. Y lo mejor es la preparación, lo mejor es acrecentar lo que ya tenemos, nuestros dones, nuestros carismas, esos medios que Dios nos ha dado, pues tomarlos en cuenta. Pues esto está, está precioso, y vamos a continuar en esta meditación. Y les recordamos que nuestros teléfonos para que ustedes llamen, llamen y dejen sus intenciones para la misa o para que se haga oración por ella, 6608-3652. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe, para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Porque tú lo pediste. El Grupo de Teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción. El Velorio Domingo 4 de Octubre a las 11 de la mañana, en el Monasterio de Monte Tabor, con las Hermanas Trinitarias de María, Carretera Libre Tijuana-Tecate, kilómetro 145. Cooperación 50 pesos Reserva tus boletos al 378-2093. El Velorio Dos actores Drama, comedia y conciencia No te la puedes perder A beneficio de las cristeras rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016 Gracias por tu apoyo ¡Halloween! Celebremos Santuin Sábado 31 de Octubre, en el Santuario San Sebastián, Colonia, Camino Verde Comenzando a las 8 de la noche, hasta las 6 de la mañana Tendremos conciertos, cena, hora santa y más Jóvenes, niños, adultos, todos invitados Con nuestro hermano Horacio Trujillo en la predicación Para mayores informes al 972-0428 Seamos santos como él es santos Somos más que balas perdidas por la ciudad Que almas en busca de nunca Jamás cometas volando sin gravedad Samy's Bakery apoyando a Coinonia Radio Por cada donación que hagas en Samy's Bakery de 10 dólares o más Para el sostenimiento de Coinonia Radio Te regalarán un pan y un café Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños Y entregarlo en Samy's Bakery Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California 92-114 Haz tu donación ya Samy's Bakery apoyando a Coinonia Radio Jesús, Divino Maestro Eres el camino, la verdad y la vida Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro Regresamos con ustedes nuevamente en este su programa Divino Maestro Y estamos viendo lo que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium En el Papa Francisco Y estamos ya en el capítulo 3 Que es el anuncio del Evangelio En este momento estamos en el número 154-56 Que son los recursos pedagógicos Él cuida todos los detalles de la predicación Cuidó todos los detalles cuando hablamos de la humilía Y en este momento él está cuidando todos los detalles de la predicación Y él sigue diciendo No podemos nosotros ofrecer a los demás una predicación de escasa calidad En la Biblia, por ejemplo, encontramos la recomendación de preparar la predicación en orden Y también aseguran una extensión adecuada Dice así el libro de Siracilis Resume tu discurso, di mucho en pocas palabras Resume tu discurso, di mucho en pocas palabras Yo lo que tengo Y lo digo también por mi propia experiencia Y por cuando yo veo que alguien no preparó una predicación Hace una predicación larga, 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 larga ¿Por qué? Porque anda como un avión que no sabe dónde aterrizar Y se va tan alto, tan alto, tan alto, tan alto Que para bajar se tarda muchísimo O nos tardamos Cuando nosotros no preparamos una predicación Eso es lo que sucede Andamos volando tan alto Y es tan difícil de verdad aterrizar Que nos va a llevar un buen rato de verdad aterrizar Pero entonces por eso cuando una predicación no está bien preparada Lo que hacemos es que volamos y volamos y volamos y volamos y volamos Y nunca aterrizamos O nos tardamos muchísimo para hacer un mal, mal aterrizaje Entonces tenemos que llevar a cabo lo que nos sugiere, lo que nos dice el Santo Padre Bueno, en este caso es la palabra de Dios Resume tu discurso, di mucho en pocas palabras Y estamos ya en el 157, número 157 Dice, solo para ejemplificar Recordemos algunos recursos prácticos que pueden enriquecer una predicación Y volverla más atractiva Uno de los esfuerzos más necesarios es aprender a usar imágenes en la predicación Esto es bien interesante Porque esto es maravilloso Usar imágenes en una predicación En una predicación, pues nos habla el Santo Padre Que sí, así es Debemos de usar imágenes en la predicación Es decir, hablar con imágenes A veces se utilizan ejemplos para hacer más comprensible algo que se quiere explicar Pero estos ejemplos suelen apuntar solo en entendimiento Las imágenes, en cambio, ayudan a valorar y aceptar el mensaje que se quiere transmitir Una imagen atractiva Una imagen atractiva hace que el mensaje se sienta como algo familiar Cercano, posible Conectado con la propia vida Una imagen bien lograda puede llevar a gustar el mensaje que se quiere transmitir Despierta un deseo y motiva la voluntad en la dirección del Evangelio Una buena humilidad, como me decía un viejo maestro Debe contener una idea, un sentimiento, una imagen Entonces, él habla de hacer De llevar a cabo Este elemento de la predicación Una imagen Una imagen ¿Cómo pudiéramos nosotros Ya en la vida práctica ¿Cuál sería una imagen? Describir Aquí dice algo El mensaje se sienta como algo familiar, cercano Una imagen es algo de la vida diaria Algo que estamos viviendo todos Describir Un día Un momento Algo especial De una familia Algo especial De un estudiante Algo especial De una madre De un hijo De un enfermo Esos son imágenes Algo de tu propia vida Describirlo Describirlo Y llevarlo a la predicación Eso es una imagen De tal manera que yo Cuando esté diciendo Las personas se estén imaginando ¿Sí? Y hay personas que tienen ese don Yo no lo tengo Yo no lo tengo Yo tengo que usar algún cuentito Y hay personas que describen Describen Por ejemplo El sol Que con su luz Se derrama Sobre la tierra Y esos rayos de calor Esos rayos De calidez Pues se Se diseminan Por toda la tierra Y van llenando De alegría Los corazones Pues eso es también Una imagen muy poética ¿Verdad? Y eso también Pues es un don Yo no lo tengo Yo no lo tengo Yo puedo describir Una mamá Una mamá que Coge con ternura A su bebé Lo levanta de la cama Lo acerca a su corazón ¿Verdad? Y lo abraza Con una indescriptible Ternura Delicadeza Y le da De mamá Y entonces Esa imagen Es la imagen Perfecta De la ternura La imagen Perfecta Del amor Una madre Amamantando A su hijo ¿Sí? Esa pudiera ser Una imagen ¿Verdad? Pero hay miles De imágenes Que nosotros Podemos transmitir Y que con Nuestra descripción Podemos hacer Que las personas Ya estén viendo En su corazón En su imaginación Lo que yo Les estoy Narrando Y para eso Pues eso Eso es un don Pero también Es una buena Preparación De la predicación Entonces dice Dice Que una buena Humilía Como le decía Un viejo maestro Seguramente Que el santo padre Tuvo muchos maestros De predicación Decía que Debe contener Una idea Una idea Una idea Cuando nosotros Manejamos miles De ideas ¿Con qué se va a quedar La persona? Con ninguna ¿Verdad? Si nosotros Hablamos Por ejemplo Hablando del Querigma Yo estoy Hablando De la salvación De Jesucristo Que Jesucristo Nos vino a traer Solamente Si yo hablo De la salvación Bueno Del amor de Dios Más fácilmente ¿Verdad? Del amor de Dios Del amor de Dios Yo hablo De él Pero entonces Empiezo a hablar No sé De San Francisco De Asís ¿Verdad? De San Francisco De Asís Y luego digo Ay no Pues no solamente San Francisco De Asís Este Experimentó El amor De Dios No lo predicó Sino también San Antonio De Padua Y bueno Y estoy hablando De muchas cosas Y luego se me ocurre Hablar pues también Que del sol De los rayos De los rayos del sol Que pues Que son una imagen Del amor de Dios Y que bueno Pues el calor Que nos da el sol Que nos abraza Con su luz Y bueno Que no debe De ser tan fuerte Que debe De ser tenue Que nos lleve Esa tibieza Al corazón Y luego Cuento un chiste Y No es que no sea No hay que contar chistes Lo que me refiero Es que cuando yo Hablo De muchas ideas Yo quiero decirte Con qué ideas Se queda la gente Con ninguna Con ninguna O se va a quedar Con el chiste Entonces Lo que nosotros Tenemos que hacer Es una idea Solamente una idea Si yo quiero Que las personas Salgan de ese tema Con una idea Dios me ama Dios me ama Con amor eterno Incondicional Personal Etcétera Etcétera Si Entonces Yo debo de hablar Solamente una idea De mil maneras Con muchas citas bíblicas Pero una idea Una idea Si Eso es sumamente importante A lo sumo Dos ideas En una predicación Si tienen Muchísimas ideas Al final Híjole A mí me Me cuesta ¿Verdad? Por ejemplo Los maestros Cuando nos explican Un Pues un párrafo De su tema Y me dan Muchísima explicación Lo que sucede Es que ya no Ya no Ya digo ¿Cuál es lo importante? Se me olvida Me quedé con la explicación Que fue tan vasta Y tan extensa Y luego ya Se me olvida La idea principal Entonces Debe de haber Una idea Un sentimiento Un sentimiento Que debe Ser primero Mi sentimiento ¿Verdad? Primero mi sentimiento Y luego también Mover el sentimiento De las personas Un sentimiento También Porque no debe ser Algo frío Sino Un sentimiento Una imagen Una imagen Yo pudiera decir Que en esta imagen También puede ser Un cuentecito ¿Verdad? Un ejemplo ¿Verdad? Pero bueno Pues aquí sí lo dice El Santo Padre Una idea Un sentimiento Y una imagen Debe de llevar La predicación Así que Eso es maravilloso Hasta el Santo Padre Nos enseña A predicar Tiene tanto cuidado De sus hijos Que no deja pasar Ni un solo detalle Nos dice Lo que debemos De decirlo Y nos dice Cómo decirlo Cómo decirlo Seguimos Seguimos En el número 158 Dice Ya decía Pablo VI Que los fieles Esperan mucho De esta predicación Y sacan fruto De ella Con tal Que sea sencilla Clara Directa Acomodada Su santidad Pablo VI Es lo que decía Estas frases Esperan mucho De esta predicación Y claro que sí Todas las personas Que van solamente El domingo A misa Esperan esa predicación ¿Sí? En el fondo Esperan Que algo Mueva sus corazones Y les vuelvo a repetir Lo que decía En la homilía Hay muchas personas Que no saben nada De la palabra Que solamente van a misa Los domingos Y cuando tú les hablas Por ejemplo Del libro de No sé De sabiduría Del libro De eclesiastes Eclesiástico Pues no saben De qué están hablando O si le hablas De esa No sé De Ahab Del rey Ahab Dice ¿Qué está hablando? ¿Verdad? O si les hablas De que No sé Que los holocaustos El sacrificio de holocaustos Se consume todo Y dice ¿Qué está hablando? No entienden Porque no saben El contexto De verdad Es así Es la realidad ¿Verdad? Entonces Y cuando El padre El sacerdote Se los explica En la homilía Entonces Ah Eso es lo que quería decir Me están leyendo Un párrafo Del libro Del apocalipsis Y luego sale Una bestia Con diez cuernos Y yo digo Qué horrible ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y cuando ya El santo padre No hay que explique Lo que es la bestia ¿Verdad? Pero que dice Bueno Esta imagen Pues nos habla Etcétera No sé Entonces ya La gente dice Ah Entonces El tema De este domingo Es No sé El perdón Por ejemplo Ah El tema De este domingo Es esto ¿Sí? Entonces ¿Qué tan importante Es la homilía La predicación? Muy importante Por supuesto ¿Verdad? Pero bueno Vamos a una pausa Y regresamos con más En su programa Divino Maestro Aumenta nuestra fe Para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo Hacemos un corte y regresamos con más En Divino Maestro La arquidiócesis de Tijuana Te invita A través de la vicaría de Pastoral A la presentación de la encíclica Laudato Si Alabado seas Sobre el cuidado de la casa común La encíclica del Papa Francisco El diálogo entre la fe y la cultura Dar a conocer la encíclica Generar dinámica de concientización Y poner manos a la obra El próximo jueves 8 de octubre De 5 de la tarde A 8 de la noche En el Auditorio del Instituto México Puedes obtener tus boletos En tu parroquia El aborto provocado Siempre es un asesinato Pero con tu ayuda Podemos borrar el aborto De la faz de la tierra Únete del 23 de septiembre Al 1 de noviembre A 40 días por la vida Ayuno Integración comunitaria Y oración por el fin del aborto No te quedes fuera Porque todos somos necesarios Una tierra capaz de respetar La vida humana en todas sus facias Desde el seno materno Hasta la vejez 40 días por la vida Escucha la mejor programación católica En 800 AM Coinonía Radio Alzando la voz para evangelizar Jesús Divino Maestro Es el camino La verdad Y la vida Ya estamos de regreso En tu programa Divino Maestro Y bueno Continuamos con ustedes En este programa Divino Maestro Que estamos en este momento Meditando Que ha sido de verdad Algo muy bueno Para mi vida Es un tesoro Es un tesoro Esta exhortación apostólica Del Santo Padre Evangelii Gaudium En el capítulo 3 Estamos ya Ya directamente Ya inmersos En este En el objetivo De esta exhortación El anuncio Del evangelio Y estamos ahorita Escuchando unos consejos Tan prácticos Del Santo Padre Nos habla Cómo debemos de predicar Nos habla Los elementos importantes Que debe llevar una predicación Es que Esto es también Un manual de predicación Es que No olvida No deja de lado Ningún detalle El Santo Padre ¿Para qué? Para hacer Que nosotros Vayamos Dispuestos Preparados Y hagamos Una buena predicación Una buena catequesis Aquellos que nos dedicamos A la catequesis Aquellos que nos dedicamos A la A la A la predicación Dice No hay que descuidar Ni un solo detalle Y en ese momento Antes de irnos A Antes de irnos a corte Nos decía Ya decía Pablo VI Que los fieles Esperan mucho De esta predicación Y esa era la idea Que estábamos manejando Sí Les decía Que muchos Muchos de nuestros hermanos No saben De qué se está hablando A mí me gusta mucho Porque Aquí En esta parroquia Cuando yo llegué Primero Se me hacía especial ¿Verdad? Porque Decían que cada quien Trajera su Biblia Entonces Como mi Biblia Es Es Jerusalén Entonces Como que si difiere Un poquito No que sea Otra cosa Difiere La La Traducción Entonces Como que me conjuntía Un poquito Pero cuando ya me acostumbré Ya no puedo ir a misa Sin Biblia Ya no puedo ir a misa Sin Biblia O sin Misal Porque es una realidad Si yo voy siguiendo La lectura La lectura Es otra cosa A nada más Estar escuchando Porque puede ser Que un pensamiento Así Una ráfaga Yo quiero escuchar La palabra de Dios Si no llevo la Biblia O en mi sal O una hojita Yo quiero Tengo toda la intención De escucharla Pero cualquier pensamiento Cualquier distracción Me perdí la primera lectura Me perdí la primera lectura Y eso Eso es No, no me gusta A mí En cambio Ya cuando llevo la palabra Estoy atenta Y si por algo me perdí La vuelvo a empezar rápidamente Rápidamente Porque rápidamente Vuelvo a empezarla Y tomo la idea Ya sea Ya sea la lectura Ya sea una hoja Ya sea Perdón La Biblia Una hoja O O O el misal Pero entonces A mí me encanta eso Me encanta Pero No todos Tienen esa Esa Buena Buena Esa buena costumbre ¿Verdad? Pero Esto sí es cierto No todos saben El contexto De que se está hablando Y cuando yo estoy Escuchando una lectura Que es un poquito Confusa No confusa No confusa en el sentido De 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 que La palabra es confusa Sino me refiero a de que Si no sabes el contexto No lo vas a entender Es cierto Hay muchas lecturas Que si no sabes el contexto De que está hablando No le vas a entender Yo ya lo sé Ya sé Perdón El contexto De lo que me está hablando Pero muchas personas No lo saben Entonces Esperan La predicación Del sacerdote Para entender La lectura Para entender El evangelio Para entender El mensaje central De la misa dominical ¿Sí? Y sacan mucho fruto Pero con tal Dice el Santo Padre Que sea sencilla Clara Directa Acomodada Sencilla Clara Directa Acompañada Perdón Acomodada Acomodada La sencillez Tiene que ver Con el lenguaje Utilizado Debe de ser un lenguaje Que comprendan Los destinatarios Para no correr Para no correr Para no correr el riesgo De hablar Al vacío Oh sí Tiene que ser un lenguaje Que entiendan Si yo empiezo hablando Del kairos ¿Verdad? Que es un kairos Y estamos en un kairos Y el kairos Y el kairos Y todo eso Dice ¿Qué será? Me suena así como No sé Como algo Como una campanita ¿Verdad? El kairos O como un No sé Algo que suena ¿Verdad? Pero Pero no sé exactamente ¿Qué es? Pues no Exactamente Entonces Para las Claro Si yo estoy Dando una predicación Para No sé Para religiosas Pues entonces Voy a hablar del kairos ¿Verdad? El tiempo de gracia Pero si es una persona Son personas Muy Pero muy Muy humildes Pues no les voy a hablar Con esas palabras No me van a entender Y eso es lo que dice El santo padre ¿Verdad? Que sea sencilla La sencillez tiene que ver Con el lenguaje Debe ser un lenguaje Que comprendan Frecuentemente sucede Que los predicadores Usan palabras Que aprendieron En sus estudios Y en determinados ambientes Pero que no son parte Del lenguaje común De las personas Que los escuchan Hay palabras propias De la teología O de la catequesis Cuyo sentido No es comprensible Para la mayoría De los cristianos El mayor riesgo Para un predicador Es acostumbrarse A su propio lenguaje Y pensar que Todos los demás Lo usan Y comprenden Espontáneamente Si uno quiere adaptarse Al lenguaje De los demás Para poder llegar A ellos Con la palabra Tiene que escuchar Mucho Mucho Necesita compartir La vida de la gente Y prestarle Una gustosa atención Pues si nos hace falta Todavía platicar Yo le doy muchas gracias A Dios En mi caso Porque yo siempre Siempre estuve compartiendo Con gente muy sencilla ¿Verdad? La gente del campo La gente del campo Es muy sencilla Y definitivamente Y definitivamente Los entiendo Y me entienden Creo Creo ¿Verdad? Entonces Pero para aquellos Que se les hace difícil Porque es real No es que sea malo No es que sean malos Es que nunca han tenido La oportunidad De compartir Con nadie Así en su sencillez Con una persona Del campo Con una persona De una colonia Alejada No han tenido Esa oportunidad Pues no pueden No es tan sencillo Para ellos ¿Verdad? Entonces Dice que El Santo Padre Que hay que compartir La vida de esta gente Y prestarle Una gustosa atención Dice La sencillez Y la claridad Son dos cosas Diferentes ¿Cómo? La sencillez Y la claridad Son dos cosas Diferentes El lenguaje Puede ser muy sencillo Pero la prédica Puede ser Poco clara Se puede volver Incomprensible Por el desorden Por la falta de lógica O porque trata Muchos Porque trata Varios temas Al mismo tiempo Lo que ya decíamos Con la idea principal ¿Verdad? Eso es sumamente importante Cuando nosotros Tenemos ya un grupo Un grupo Y decimos No pues sería bueno Que ellos también Tuvieran un poquito De No sé No solamente del tema Les voy a hablar Un poquito también De liturgia Porque es importante Que conozcan algo De liturgia Y luego empiezo A hablar Bueno pues La liturgia ¿Cómo debe De hacerse la Genuflexión Cada vez que pasamos Frente al Santísimo O cada vez O cada vez que ya Comenzó la misa Cómo hacerse La genuflexión Cada vez que pasamos Y luego me viene La idea Pero ellos también Deben de saber Cómo confesarse Bien Ah también Les voy a hablar De cómo confesarse Bien Ah bueno pues Cuando nosotros Acercamos a la confusión Tenemos de tener Primero que hacer Un examen de conciencia Y ya les doy Todos los cinco Pasos básicos De la confesión Entonces digo Bueno pero También deben de saber Que después de comulgar Hay que hacer Una buena Acción Bueno y así voy yo Pensando que Sería muy bueno Que supieran las personas Esto y esto y esto Pues la verdad Es que les estoy dando Mil temas Y que son muy buenos Y muy buena la intención Pero ellos se van a quedar Con nada Con nada de verdad Porque para ellos Para mí está todo hilado Todo Pero para ellos no Porque no lo saben No lo saben Recuerdo Un ejemplo Un cuentecito De esos que nos dan Cuando estamos En clase de predicación ¿Verdad? Dice que había Un sacerdote Que iba a oficiar la misa Entonces pues Él preparó su predicación Y entonces se asoma No hay nadie Nadie Excepto un indito Una persona Una indígena Que había llegado Del campo Y que amarró Su burrito afuera Y él estaba En una población Y entonces pues Dice Con toda la La caridad Del mundo Y siendo un sacerdote Y un buen sacerdote Dice Pues yo le voy a dar La eucaristía A este de mi hermano Indígena Como si hubiera mil Con toda la excelencia Así que pues Él con toda Su buena intención Empezó la misa Y que en la hora Y que en la hora de la humilía Pues dijo Pues es un buen momento Este hermano mío Indígena No sabe nada Y exactamente Como les dije Comenzó con Explicando la palabra Pero dijo Bueno Él no sabe nada De la liturgia Le voy a enseñar Un poquito de liturgia A él que quizá No se confiesa muy seguido Le voy a enseñar Que es muy bueno Confesarse Bueno Pero también Le voy a enseñar La grandeza De la eucaristía Pero también Es bueno enseñarle Y así Un poquito De los diez mandamientos Pero también Es bueno enseñarle Que hay muchos sacramentos Y que él debe de saberlos Y le dio Una explicación De todo eso Tremenda Y entonces Le dice ¿Y cómo ves? Y al final Le dice ¿Cómo ves hermano? ¿Cómo te pareció La humilía? Y entonces Él dice Ah padrecito Pues con todo respeto Pero me siento Como se sentiría Mi burrito Cuando yo le echo Mucha, mucha pastura Que de tanta pastura Pues le da en cara Y ya mejor se retira Porque ya es mucha pastura ¿Verdad? Y dice Pues sí Realmente para él Era mucho conocimiento ¿Verdad? Y no Pues al final Se queda sin nada Entonces aquí El santo padre Dice Que hay que hablar Con sencillez Pero también Dice También que Que tiene que ser Este Una Una idea Si son varios temas Al mismo tiempo Pues se va a quedar Con uno O con ninguno Se va a quedar con el chiste Luego sucede Que se queda con el cuentecito O con el chiste Más que con la idea Las ideas principales Cuando son muchas ¿Verdad? Entonces Eso es algo Que nosotros Podemos ir aprendiendo Las catequistas Los catequistas Deben de tener también Todo ese cuidado Con los niños Porque son tierra fértil Que están dispuestos Para acoger La palabra Vamos a otra pausa Y ya Terminamos Con este su programa Aumenta nuestra fe Para que lleguemos A contemplarte Eternamente En el cielo Hacemos un corte Y regresamos Con más En Divino Maestro Halloween Nah Celebremos Santowin Sábado 31 de octubre En el Santuario San Sebastián Colonia Camino Verde Comenzando a las 8 de la noche Hasta las 6 de la mañana Tendremos conciertos Cena Hora Santa Y más Jóvenes Niños Adultos Todos invitados Con nuestro hermano Horacio Trujillo En la predicación Para mayores Informes Al 972-0428 Seamos santos Como él es santos Somos más Que balas Perdidas Por la ciudad Que almas En busca De nunca Jamás Cometas Volando Sin gravedad Samis Vecchi Apoyando a Colonia Radio Por cada donación Que hagas en Samis Bakery De 10 dólares O más Para el sostenimiento De Colonia Radio Te regalarán Un pan Y un café Solo tienes que entregar Tu aportación En un sobre Con los siguientes datos Nombre Nombre Dirección Nosotros hacen la diferencia 1-2-3-50 Jesús Divino Maestro Eres el camino La verdad Y la vida Y estamos ya en el último segmento De este su programa Divino Maestro Y le recordamos Para aquellos que nos acaban De sintonizar Que estamos meditando Meditando lo que es La exhortación apostólica Evangelicaudium Del Santo Padre Francisco Y estamos ya Ya en el tema Principal Que es el anuncio Del Evangelio El capítulo 3 Y estamos ya En lo que es Los elementos Pedagógicos El Santo Padre No deja Ni un 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 detalle Suelto Todo 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 lo está tocando Toca la homilía Toca la predicación Toca también Los elementos pedagógicos Y en este momento Está hablando De lo que Debe de ser El lenguaje Un lenguaje sencillo Pero dice La sencillez Y la claridad Son dos cosas Diferentes Se nos dice Que debe de haber Sencillez Pero también claridad Y dice Son dos cosas Muy diferentes Puede ser Un lenguaje Muy sencillo Pero la predicación Puede ser Poco clara Se puede volver Incomprensible Por el desorden Por el desorden Yo nunca Nunca debemos De dar por hecho Que somos unos Excelentes Predicadores Siempre Aunque sea Un poquito Aunque sea En una tarjetita Hay que hacer Un pequeño esquema Un pequeño esquema Y aquellos que no somos Tan buenos Predicadores Hay que hacer Hay que tener Especial atención En ese esquema Y yo tengo Mil esquemas Siempre compro Tarjetas O recorto Cartoncitos De un tamaño Que me quepan En mi biblia ¿Verdad? Y los recorto Y entonces Escribo el esquema El esquema Punto número Uno Yo así soy Aunque sea Una predicación Cuando es una clase Pues mucho más Pero aunque sea Una predicación Yo siempre Tengo un esquema Porque nosotros Pensamos Que eso es Una clase La diferencia De una Predicación Y una clase Que sería En otro momento Verla Pero aunque sea Una predicación Yo tengo un esquema Porque me pierdo Me pierdo Aunque esté hablando Con toda la fuerza Motivando Y llegando al corazón De los hermanos Y me pierdo Si no tengo Una esquemita Entonces Un buen consejo Es que tú hagas Un esquema Para tu predicación Un esquema Que tú lo entiendas ¿Verdad? Y luego usar plumones Plumones Verdes Plumones amarillos Plumones Para que resalten Los puntos claves A lo que vas a ir ¿Verdad? Punto número uno Punto número dos Y que no te saltes Y que no Y luego sobre todo También que toda Esa predicación Tenga una conclusión Es decir Concluir Ese avión Que anda por allá Por las nubes Que anda no sé Hasta dónde Tiene que aterrizar Porque si no aterriza Pues nos quedamos Todos en las nubes Todos nos quedamos En las nubes No sabemos nada Nos quedamos En el viento No hay nada No hay conclusiones Todos debemos De tener Conclusiones Así que ¿Verdad? Dice el Santo Padre Que Debe de ser sencillo Pero también Claro Claro ¿Sí? Por lo tanto Otra tarea necesaria Es procurar Que la predicación Tenga unidad temática Un orden claro Una conexión Entre las frases De manera que las personas Puedan seguir fácilmente El predicador Y captar la lógica De lo que les dicen Esto es importante Esto es importante Una conexión Entre las frases Hasta voy a buscar Cómo conectar Una frase Con la otra Es una continuación Del tema Pero cómo conecto Esta idea Que es del mismo tema Con esta otra Pues también Eso hay que Buscar Una conexión ¿Sí? Una conexión Entre las frases Eso es bien importante Cómo Nosotros podemos Captar la lógica De lo que se dice Que nosotros Y los demás Capten La lógica De lo que se dice ¿Sí? Entonces sigue diciendo Santo Padre Otra carácter Bueno ya estamos En el número 159 ¿Sí? 159 Del capítulo 3 De Manchel y Gaudium ¿Sí? Y es Ya estamos En el anuncio Del Evangelio Y estamos En los En los Elementos Pedagógicos Otra característica Es el lenguaje Positivo No dice tanto Lo que no hay que hacer Sino que propone Lo que podemos hacer mejor En todo caso Si indica algo negativo Siempre intenta Mostrar también Un valor positivo Que atraiga Para no quedarse En la queja El lamento La crítica O el remordimiento Esto es Muy importante ¿Verdad? El lenguaje positivo Ay me encanta Me encanta Esto es todo un curso De predicación Todo un curso De predicación Lo está dando El Santo Padre Aquí En esta exhortación Apostólica Bencheli Caudion No deja Un solo punto Suelto Él quiere tocar Lo medular Todo lo más Importante De la predicación Y dice Dice así Es el lenguaje positivo Pero sobre todo Hablar cosas positivas A mí me molesta Tanto Me molesta tanto Y no porque soy religiosa ¿Verdad? Porque a veces No tocan las religiones Me molesta hablando Cuando un predicador Pone un ejemplo De un sacerdote Un mal ejemplo De un sacerdote O cuando Aún cuando otro Sacerdote Pone un mal ejemplo De otro sacerdote Igual de una religiosa O un religioso Me molesta tanto Y yo digo Ay por favor Esto ya lo tenemos En el mundo Todo mundo pone Malos ejemplos De sacerdotes Y nosotros Yo vengo a escuchar Aquí Aquí otro mal ejemplo A mí me molesta Muchísimo O pone un mal ejemplo De un matrimonio Es decir Lo negativo Pone un mal ejemplo De una joven Lo negativo Siempre hay que hablar De lo malo Claro No todo es positivo Pero Como dice aquí No alguien conocido No alguien No Alguien específico Cuando suceda Esto 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 Lo otro ¿Verdad? Pero siempre Intentando Que también Hay un valor positivo Siempre O aquellas personas Que hablan de cosas Tan crudas Que para buscar La emotividad Hablan de esa Ese niño Que fue abusado Y hablan Con una descripción Y sus ejemplos Son cosas Tan Tan crueles Tan Amarillistas Como Como eso ¿Verdad? Y No sé A mí no me gusta A mí en lo personal No me gusta Cuando empiezan a hablar De todas esas cosas ¿Por qué? Porque ya el periódico Lo habla No Tampoco no vivo En las nubes Pero yo pienso Que podemos Podemos Si lo quiero nombrar Lo puedo nombrar Pero no a veces Lo Lo Desglosamos Tan claramente No sé Yo recuerdo que Alguien Yo no la escuché Esa prédica Pero Alguien me dijo Que habló Una vez Un predicador Un hermano De la comunidad Sobre el pecado Y que estuvo Dice Nos dio un tour Sobre todos los pecados Posibles Nos llevó A un centro De donde bailan ¿Cómo se llama? No recuerdo Las chicas Que bailan En el tubo No recuerdo Nos llevó allí Y nos describió Todo lo que hizo allí Bueno Llevaba a un cliente No fue Llevaba a un cliente ¿Verdad? Es decir Y nos describió todo Y luego nos llevó A no sé dónde Dice Y así Es decir No el que En su otra vida Seguramente No sé Total que esta persona Decía Pues realmente Lo que hicimos Fue hacer un tour Por el pecado Y realmente Nunca nos dio El verdadero sentido Del pecado Y cómo debíamos Nosotros De Pues de Dolernos De arrepentirnos De nuestro pecado No nos habló De dónde viene el pecado No nos habló Del primer pecado No nos habló Sino nos dio un tour Por todos los pecados Habidos Y por haber Entonces Los pecados Que no conocíamos Pues ya los conocimos Ahí Y yo me quedé ¿Cómo es posible? ¿Verdad? ¿Cómo es posible Que hablemos En forma tan negativa? ¿Verdad? Y que Que siempre Atraigamos Pues eso El lamento La crítica ¿Verdad? O también O también ¿Verdad? Que solamente Nos enfoquemos En el mal 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 Hay que hablar Del pecado fuertemente Sí Pero no describir Pecados Sí Si acaso Si voy a describir Un pecado Pues un pecado Pero hablar Del pecado No de los pecados Cuando se habla Del pecado En un curso de iniciación Se habla del pecado No de tal y tal Y tal pecado ¿Verdad? Porque entonces Nos quedamos Con los pecados No con lo que es Verdaderamente El pecado Que trae la muerte Sino con esos pecados ¿Verdad? Entonces Aquí el Santo Padre Va describiendo Y va tocando Puntos neurálgicos De una predicación Y bueno Yo creo que Nosotros tenemos Que poco a poco También Irlos tomando en cuenta Para nuestra vida Sobre todo Los que nos dedicamos A la predicación Los que nos dedicamos A catequesis Tenemos que tener en cuenta Todo lo que nos dice Santo Padre Pues yo quiero aprovechar Estos dos minutos Para darles las gracias Por todo lo que nos han apoyado En Radio Coinonia Y también para decirle Que Hacer una invitación Muy especial A todos aquellos Que nos apoyaron Esta es la invitación Que sigan Apoyándonos ya Cada mes Que no tengamos Que nosotros Que hacer un radiotón Cada mes Que nosotros No tengamos Que hacer Un radiotón Para pedir Para decirles Estamos No sé Con una gran necesidad Estamos a punto De perder la radio Sino que yo diga Yo puedo Yo pude donar Cien pesos Creo que pude hacerlo Y Dios me bendijo Y a lo mejor Ni te diste cuenta Que Dios te bendijo Pero eso fue la realidad Dios te bendijo Yo te pido Que hagas la prueba Por seis meses Dona cien pesos Cada mes Cada mes Por seis meses Tú que donaste cincuenta Igual Tú que donaste doscientos Tú que donaste quinientos Dona cada mes Y vas Vamos a ver Por seis meses Tú ponte esta meta Y por seis meses Yo voy a donar Lo que yo doné En este radiotón Y vamos a ver Que poco a poco De verdad Dios va a ir bendiciendo Y tú vas a ver Claramente La bendición Que llega Por esta Esta donación Por este Todo lo que has dado Porque Dios No se queda con nada Y porque su palabra Es clara Dad y se os dará Dad y se os dará Si yo quiero Que me dé Dios También debo de dar Y entonces Esa es la invitación Que no solamente Sea un radiotón Que sea cada mes Cada mes Que nosotros Podamos contar Con lo que tú Puedas darnos Que si donaste Poquito Pues dones ese poquito O algo más Cada mes Que si donaste muchito Lo hagas cada mes Y vas a ver Que Dios No se queda con nada Pues hemos llegado Al final de su programa Divino Maestro Les deseamos Todo el bien En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Dios les bendiga Gracias por tu compañía El día de hoy En este programa Donde mostramos El rostro divino de Jesús Del Divino Maestro Jesús Divino Maestro Te adoramos presente En la iglesia Tu cuerpo místico Y sacramento universal De salvación Gracias Gracias y Dios Te bendiga Abre las puertas De tu corazón Y pídele al Señor Que hoy te bendiga